ya que estamos todos y todas en la misma página con respecto al lenguaje utilizado en esta materia vamos a comenzar entonces a hablar de la probabilidad clásica porque de hecho al tiro lo voy a decir hay una probabilidad que no es clásica y que es la que más se utiliza por ejemplo en mi área que es la astronomía en la física también y es la probabilidad bayesiana que la voy a nombrar un poquito al final porque si entra pero de forma muy superficial y de hecho es lo más común que nos encontramos cuando hacemos ciencia la probabilidad de que un evento a suceda se calcula a partir de la razón y bueno ponemos esta cosa aquí la probabilidad clásica por eso digo que es clásica define así lo que son las probabilidades la probabilidad de un evento a es el número de casos favorables de a con respecto al número de casos totales por ejemplo la probabilidad de que yo saque un 5 en el lanzamiento un dado va a ser la probabilidad de obtener un 5 cuánto número de casos favorables tengo bueno tengo 1 2 3 4 5 6 solamente el 5 corresponde al 5 entonces tengo un valor sobre el número de casos totales que son los 6 posibles valores que yo podría sacar entonces yo tengo un sexto de posibilidades de sacar un 5 cuando hago el lanzamiento de un dado notamos que como la cantidad de casos favorables siempre va a ser menor o igual que la cantidad de casos totales ojo eso es muy importante nunca van a tener un número mayor de casos favorables sobre los casos totales se tiene que la probabilidad de un evento siempre va a estar entre 0 y 1 incluyendo esos valores recuerden que vimos que la probabilidad igual a 0 era que no ocurría y que la probabilidad igual a 1 era que sí o sí ocurría y era porque si es que esto vale 1 es porque lo de arriba vale lo mismo que lo de abajo recuerden que yo puedo tener 5 sobre 5 es lo que vale igual a 1 entonces estoy diciendo que los casos favorables son iguales a los casos totales eso me va a dar entonces una probabilidad igual a 1 y es con absoluta certeza de que ese objeto va a ocurrir entonces las probabilidades siempre van a estar entre 0 y 1 incluyendo esos dos valores entonces como esto va a estar entre 0 y 1 eso va a implicar por ejemplo cosas que nos van a ser muy útiles por ejemplo la probabilidad igual a 0 ya vimos que significa que el evento no va a ocurrir mientras que la probabilidad igual a 1 significa que el evento siempre ocurre ahora bien recuerden que por ejemplo yo les dije el caso del dado que yo tenía por ejemplo la probabilidad de sacar un 5 era igual a un sexto pero como todos son independientes la probabilidad de sacar cualquier valor de lanzamiento de un dado va a ser un sexto entonces la probabilidad de sacar 1 va a ser igual a un sexto y así entonces lo que yo quiero decir es que por ejemplo la probabilidad de sacar un 1 más la probabilidad de sacar un 2 más la probabilidad de sacar un 3 más la probabilidad de sacar un 4 más la probabilidad de sacar un 5 más la probabilidad de sacar un 6 va a ser igual a este vale un sexto porque son todos independientes un sexto más este también vale un sexto y como todos valen un sexto vamos a tener que se suman 6 veces un sexto lo que equivale a 1 es decir que cuando ustedes empiezan a sumar las probabilidades siempre les va a dar 1 porque de alguna manera están sumando sobre todos los casos totales por ende eso es lo que está escrito acá igual vamos a verlo eso con más detención la probabilidad de a 1 más a 2 hasta a sub n siempre va a ser igual a 1 si es que tenemos entonces más de un posible evento en el espacio muestral en este caso nuestro espacio muestral está compuesto por todos estos eventos la suma de sus probabilidades siempre debe ser 1 es importante notar que estos eventos deben ser excluyentes entre sí además de ser complementarios ya detallaremos más adelante eso en la guía así que solamente para que se hagan una idea esto vamos a tomarlo con mayor detención pero en el ejemplo se vio claramente que cuando yo sumo todos los posibles resultados de un lanzamiento a un dado eso suma 1 porque obviamente voy a obtener de alguna manera un 1 o el 2 o el 3 y así y eso tiene que ver con el principio aditivo recuerden que nosotros vimos el principio aditivo en el área de técnicas de conteo entonces cuando yo sumo estoy diciendo que estoy ocupando una opción o la otra o la otra por ejemplo yo podría pensar cuál es la probabilidad que me salga un 1 o un 2 o un 3 o un 4 o un 5 o un 6 bueno eso tiene que ser 1 porque estoy considerando todos los elementos de mi espacio muestral y ahora veamos este ejemplo que nos va a servir mucho para ilustrar esta idea imaginen que tenemos una bolsa misteriosa con 8 números en su interior los cuales se muestran a continuación en esta bolsa tenemos los siguientes números el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lo que nos da 8 números porque estamos considerando al 0 siempre que sacamos un número de la bolsa este será como máximo 7 y como mínimo 0 nunca va a ser 8 ni menos 1 siempre tiene que estar en estos valores que estamos describiendo acá entonces dependiendo del evento que seleccionemos tendremos distintas probabilidades entonces primero tenemos que definir el evento porque nosotros tenemos una bolsa y todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer con nuestra bolsa recuerden que es súper importante que el evento no es ah, tengo una bolsa con estos números no, es tengo una bolsa y hago algo entonces la probabilidad por ejemplo de sacar el número 8 el experimento va a ser sacar el número 8 es 0 ya que en nuestra bolsa misteriosa no tenemos ningún número mayor a 7 entonces acá el experimento sería sacar un número de la bolsa y verificar que sea el número 8 fíjense cómo cambia, ¿no? porque si yo les digo sacar un número de la bolsa ¿y qué? ya, es muy importante eso la probabilidad de sacar un número menor o igual a 7 siempre será 1 dado que los números de nuestra bolsa son menores o iguales a 7 siempre se va a cumplir esta condición entonces, ¿cómo sería el experimento? sacar un número de la bolsa y verificar que sea menor o igual a 7 luego, la probabilidad de sacar un número par en este caso vamos a tener que los pares son el 0 el 2, el 4 o el 6 recuerden que el 2 es par y también el 0 el 0 es un número par la probabilidad de hacer eso es 4 octavos porque tengo 8 posibles resultados y recuerden que la definición de probabilidades me dice que la probabilidad de sacar un par es casos favorables casos favorables sobre casos totales entonces acá vamos a ver que los casos favorables van a ser 1, 2, 3, 4 que está escrito acá entonces vamos a tener 4 casos favorables sobre 8 que hay en total lo que si lo simplificamos me queda como un medio y un medio es 0,5 la probabilidad de sacar un número impar va a ser equivalente porque también son 4 sobre 8 y también es un medio y fíjense que la probabilidad de sacar un número par que es un medio o 0,5 y la de un impar es 0,5 entonces la suma de ambos obviamente tiene que ser 1 porque es sacar la probabilidad de sacar un número par o impar en esta bolsa tiene que ser 1 porque todos son pares o impares y